Porque uno no tiene palabra, pero a veces en ese malo momento la palabra de los amigos vale muchísimo, como tengo que agradecerle a todas las radios, sinceramente, y a toda esa gente que me para y me saluda y está solarizada con voces o con lo que te pasa en este momento, ¿no? Miguel, sufriste el robo de todos los equipos de radio, que es una fuente de vida, que es tu trabajo, que es algo en sostén de la familia, ¿no? Sí, es que trabajamos todo lo de la familia, todo. Cuando viene Matías termina de estudiar, Mateo, Cristina, que vos conocés a Mateo, y estas son las cosas que tenemos que decir. Era de la familia, no era mío solamente, porque todo el que sale, el que entra, va, viene y hace estas cosas para mantener la familia. Esto fue para amanecer el día sábado, ¿qué te llevaron? Todo, 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 limpiaron todo. Todo lo que es equipo de radio, todo, micrófono, todo. Lo único que se salvó fue un equipo de transmisor, que nosotros justamente ahora se están transmitiendo los partidos de Fusal del kilómetro 3. Y bueno, pero nada más, no quedó absolutamente nada, ni cable de micrófono, nada. Justamente tenía todos los cables para armar el equipo y se llevaron toda la ficha, todo. No que no, nada, nada, nada. Limpiaron completamente todo, papá. ¿Estabas en tu vivienda cuando ocurrió esto? ¿Tenés más o menos conocimiento de qué hora fue? Y habrá sido, yo me acosté a las 2 y cuarto, porque con Mateo terminamos de apagar la radio, todo, programamos todo para la mañana, y habrá sido, entré a 5 de la mañana. Pero desgraciadamente te voy a mostrar algo, Polaquito. Esto es un, ahí está, mira, ahí tenés una entradera, allá tenés otra entradera. Acá se paran, ¿eh? Acá te vigilan ellos. No te vayas a creer que vienen y te roban, ¿no? Ellos te esperan, te manguean para entrarte a tu casa para robarte. Para que la gente de la municipalidad también tenga conocimiento, ¿cuál es la calle esta? ¿Esta es la calle Ucrania? No, pero más conocimiento de la que yo le di, Polaquito. Consejo de Liberantes, la municipalidad, el corralón municipal, González lo sabe, Menochenik lo sabe, iban a venir, nunca vinieron. Y estos son responsables ellos también, somos ciudadanos los que estamos haciendo esto. Fijate, yo quisiera que firmen, que pases y que vean esta realidad, porque no es hoy solamente, ya hace rato que vengo hablando de esto. Mandaron a cortar la maquinita y fíjate lo que cortaron, un metro, esto es una vergüenza. ¿Tenés conocimiento de quién es el propietario de este terreno que está realmente acá afuera? Sí, es una señora que está acá arriba, el esposo era el señor Luz, que falleció, y ella es la propietaria, no quiere limpiar, no quiere limpiar, ella no quiere limpiar, porque dice que tiene que pagar mucha plata, pero yo no quiero molestar a nadie, pero ella tiene que limpiar esto por la Quito, porque yo dije que si ella no lo limpia en esta semana, yo lo voy a prender fuego, lo digo ahora más que nunca, te lo afirmo, lo voy a volver a prender fuego, porque esto es una vergüenza, lleno de víbora, araña, es una vergüenza, estoy podrido de luchar por esto. Miguel, si alguien por ahí tiene conocimiento de que están queriendo vender algún equipo de radio a bajo precio, porque seguramente van a regalar el precio, ¿a qué número deben comunicarse? Al 03751 5010 84 427 165, es el de mi casa, dejen el mensaje, aunque no me lo devuelvan, pero no compren, tenemos que aumentar estas cosas de ser delito, porque nos implicamos todos en hacer delito, tenemos que ser honestos, propiamente los vecinos todos, tenemos que ser honestos, no compren cosas robadas, porque entran a tu casa después a robarte, ellos mismos que te la venden, ellos te entran a robar a tu casa.